La Fantástica, la que paga a ganar. 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 La Fantástica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo número 4.314 de La Fantástica, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y Rodolfo Escobar, auditor de la Red de Servicios del Atlántico. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 23.70. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por el delegado de ese sorteo. Jugamos la Fantástica y muchísima suerte para todos. En Supergiros continuamos con la Ñapa. Gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta de la Ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número uno. En la segunda balota tenemos el número uno. En la tercera balota tenemos el número dos. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número siete. Once, veintisiete es el número ganador del sorteo de hoy, 21 de febrero del año 2023. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Arjona en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revanche y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, autoriza con juegos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche. La fantástica la que para ganar. Feliz tarde.